Cuando estén en un pedo, el primero que acuden sea a ti, güey. Porque a veces si no existe la confianza y tienen el miedo de que Ah, es que mi papá se va a poner bien loco si sabe y la vega. Pues lo primero que van a hacer es acudir a alguno de sus amigos que debe estar igual de pendejo como para hacer pendejadas de esas en lugar de acudir al papá, güey. Entonces yo lo que hice desde Morrillos, pues yo siempre fui muy abierto y siempre les hablé las cosas al chile, güey, o sea, como es el pedo. Y nunca les anduve construyendo ahí cuentos de... Fantastica. Otra realidad. Nada, yo les decía al chile lo que yo pensaba y cómo miraba yo las cosas y que podían confiar en mí por cualquier pedo. O sea, que si alguna persona se iba a salir de problemas, ese era yo por todos los problemas de los que he salido a lo largo de mi vida. Como inspirar esa confianza de, hey, lo que necesites, acá estoy. Simón y así, pues...